La familia constructora sigue trabajando por una nueva cultura preventiva. Sumate a la campaña para prevenir los casos de dengue, zika y chikungunya. Evitemos que se críen los mosquitos. Para evitar que los mosquitos se reproduzcan en la obra, tapá los tanques de agua y mezcladoras. Poné boca abajo los baldes, tachos y carretillas. Sacá el agua de las mangueras. Arreglá las canillas que gotean. Barre los baños, vestuarios, patios, veredas, terrazas y losas con charcos. Los riesgos no controlados pueden dañar nuestra salud y la de nuestras familias. Estar informados es nuestra mejor prevención para combatir el dengue, zika y chikungunya. En la obra, en tu casa o donde estemos. Para más información, consultá en tu centro médico de atención primaria más cercano. Podés conocer la ubicación de tu centro médico llamando al 0800-222-0123. Ingresando a la página web de Construir Salud. Contactándote a través de Facebook o enviando un correo electrónico. Cultura preventiva. UOCRA. Construir Salud. Juventud UOCRA. Quья cuenta esش. Survejo Salud. Juventud UOCRA.